Las bicicletas cada vez toman más protagonismo en las vías. No obstante, hace falta en leyes que regulen su tránsito y protejan la vida de los viciusuarios. Así lo advierte la Liga contra la Violencia Vial a propósito del siniestro de Egan Bernal. Tenemos la ley ProVici que alienta el uso de este medio alternativo de transporte, pero que no brinda medidas para fortalecer todos los componentes del sistema vial y garantizar la protección de los ciclistas. Actualmente en el Congreso de la República hacen tránsito varios proyectos de ley que buscan evitar accidentes de viciusuarios. Uno es el de la Ley de Vida y Vía para los Ciclistas. Que busca a través del conocimiento de las normas de seguridad y desde los derechos de los ciclistas por parte de todos los actores viales, una pedagogía efectiva para que de esta manera se salvaguarde la seguridad y la vida de estos actores viales. Hay otro que promueve el uso seguro de la bici y sin accidentes. Cambia el enfoque de política pública para el tratamiento de los accidentes de tránsito pasando de una visión que concebía las muertes por accidentes viales como inevitables a un enfoque en el que vamos a pasar a considerarlos 100% prevenibles. Incluso desde el Congreso han advertido que pese a existir la ley que creó la Agencia de Seguridad Vial, hay cosas por corregir. La velocidad que es la que mata, la calidad de los vehículos en Colombia, sobre todo los importados y la calidad de las vías. Por eso hay que seguir reglamentando desde el Congreso la obligación de mejorar la calidad de esos tres elementos vitales para salvar vidas en la vía. En el Legislativo también fue radicado otro proyecto que establece que se incluya, sin ningún costo, dentro de la cobertura de la función social del SOAT a las víctimas de accidentes ocasionados por bicicletas.